Lo que ocurre en el mundo empresarial también es noticia. Esto es InfoBusiness. Para celebrar su alianza, Enex y Castrol se unen una vez más para llevar adelante la promo Gran Premio, donde dos de sus clientes tendrán la oportunidad de viajar a Sao Paulo, Brasil y vivir la experiencia de la Fórmula 1 desde adentro, junto al BBT Alpine F1 Team. El premio será otorgado a un ganador que haya participado por redes sociales y otro ganador por utilizar la app MiEnex. La fecha del sorteo será el 25 de septiembre próximo y luego se darán a conocer los nombres de los ganadores. Enex es un emblema internacional con más de 104 años de historia en la industria de combustibles y lubricantes. Tras un acuerdo entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la procesadora Bancard, las personas que requieran de algún trámite o servicio de la institución pública ya podrá abonar sus documentaciones a través del POS. Los usuarios podrán pagar visas de arribo, tasas de legalizaciones, pasaportes y otros trámites y servicios de la Cancillería a través del pago electrónico como el POS. Así también, los aranceles se podrán abonar con tarjetas de crédito, débito o incluso con QR. Con esta alianza, el Ministerio de Relaciones Exteriores se posiciona como una de las principales instituciones públicas que tendrá todo un sistema automatizado y transparente gracias a Bancard. La Fundación Texo para el Arte Contemporáneo, en conjunto con la segunda edición de Pinta Sud, realizaron un ciclo de actividades con el objetivo de promover el arte contemporáneo, con la misión de mostrar al Paraguay lo que hace único al arte en el mundo y mostrar al mundo lo que hace único al arte paraguayo. La Fundación Texo abrió sus puertas para la exposición de muestras con acceso libre y gratuito, promoviendo lo mejor del arte a través del mecenazgo, coleccionismo, conservación, difusión, investigación y proyección de la producción artística contemporánea. Con el apoyo de Visión Banco, se realizó el lanzamiento de la Colecta Nacional de Techo. Bajo el lema, no asumas que no queda nada por hacer, asumí el compromiso, asumí techo. Los clientes y la ciudadanía en general podrán realizar su aporte en diversos canales y plataformas digitales para lograr un mayor impacto a nivel nacional, como cajeros automáticos del banco y los de la red de Bancard, con un botón exclusivo con el enunciado Donación a Techo. Visión Banco realiza además un desafío solidario, en el que invita a sus colaboradores y proveedores a sumarse a esta causa a través de un aporte voluntario. Hasta acá, lo que ocurre en el mundo empresarial. Esto fue InfoBusiness.